Seguimos en Navidad por aquí y vamos a ver Moro de guandules o arroz navideño Moro de guandules Moro de guandules Moro de guandules ¿Cuál arroz navideño? Yo no sé No, no, moro de guandules 100% Moro de guandules Arroz navideño, guandules como que cuando yo estaba chiquito El guandules yo pensaba que era garrapatica Y yo no me la comía Cerdo o pavo Cerdo 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 Un cerdito Y lo que más me gusta es el rabito El de pegárselo así Cuando está golpeado Porque ahora hay que lo ponen en una caja china Eso no tiene sazón así Un palo metido por allí dándole vuelta Hay que esperar tiempo Hay muchachos un flow Es para que esta fiesta coja sabor caballero CJ Cerdo 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 Cerdo